Música ...de la República, de mis demás colegas regidores Héctor Nima Lara, Leopoldo Tiniano, Julio Vásquez y Luis Martínez, me he permitido hacerle un primero, en primer lugar agradecerle, agradecerle por estar presente en estos asentamientos humanos. Yo creo que esta obra salió con el esfuerzo de cada uno de los dirigentes que están aquí acompañándonos, de cada uno de los moradores, cuando hicimos una marcha EPSGRA para que nos pase la unidad ejecutora a la Municipal Distrital de Castilla. Y esa obra se hizo realidad por ello. Pero no solo se trata de eso, se trata de fiscalizar de que la obra se haga bien. Se trata de estar ahí, al pie, para que los materiales sean de buena calidad de acuerdo al expende técnico. Nosotros los regidores, los cinco, hemos venido denunciando a través de la prensa, señor corrobador, la deficiencia de esta obra. La deficiencia de esta obra que ya los amigos que me han antecedido lo han dicho todo. Lo que queremos pedirle es que se haga justicia y que se trabaje aquí con lo objetivo, con lo real. No podemos maquillar de que la obra está bien, no podemos maquillar de que esta obra se va a culminar este año. No, porque en este momento, señores, nosotros hemos venido solicitando información a la Municipalidad y la Municipalidad, nosotros como regidores, nos oculta la información. Y recién, el día 22 de enero, nos alcanza un documento cuando la obra sí va a arbitraje. Entonces, cuando se oculta información, es porque las cosas no son transparentes. Y gracias a Dios, ustedes pueden visualizar y ver las deficiencias que tiene esta obra. Y no solo esta obra, señores, no solo esta obra. Tenemos una obra de pitas y veredas de Talarita, que está en arbitraje. Tenemos una obra de cocir el pomar de pitas y veredas sin conplaciones. ¿Cuánto afecta al presupuesto de la Municipalidad? Y que hasta ahora no se culmina. Entonces, yo creo que usted, con la objetividad y con la transparencia, tomará estos pedidos de los amigos vecinos en su escritorio y luego tomará las medidas correspondientes.